Pues, si no me equivoco, donde vive Don Kiko, voy a voltear la cámara, ¿es aquí? ¡Don Kiko! Vamos a ver si... Disculpe, ¿por aquí vive Don Kiko? ¿Don Kiko vive por aquí? Sí, aquí, aquí está bien Ah, ok ¿Me puedo estacionar aquí o vas para atrás? Ahí voy Don Kiko, permítame Permítame, señor Pero sí, no hay problema, ¿no? ¿Cómo dice así de lado? No, está bien Dígate, para que no se le esterpa a nadie Dice así, ¿verdad? Sí, así, ahí, ma'am ¿Así? Ok, saludos a la gente que nos va siguiendo Vayan compartiendo la transmisión Hemos llegado con Don Kiko El señor que... Que ustedes vieron ahí que compré elote Que le compré elote Y al último vi que tenía mucha necesidad al señor ahí Y le prometí que el 13 de mayo cumple un año Y le prometí que le iba a acompañar Y le iba a pagar todos los elotes Se los iba a pagar como él los cobra Para regalárselo a su gente Que le compra a sus clientes El 13 de mayo cumple Pero una señora, una pareja Me mandó 6 mil pesos Que ahí están No estoy en YouTube ahorita Perdónenme, no ustedes Yo debo de estar en YouTube ahorita Que estoy transmitiendo Pero ya voy a contactar a alguien Voy a contactar a alguien, raza Nomás que, este... Económicamente ahorita Estoy esperando el otro mes el pago Que más o menos estaría Más o menos para poder agarrar a alguien Que me ayude Así que, por ahí se me está viendo un chavo O una chava Que sepa esto de manejar cámaras Su celular No necesita ser profesional Que diga, yo he filmado con mi celular Yo puedo Y le voy a dar trabajo Para que me acompañe en las cámaras Porque sí me hago bolas Yo necesito ahorita Todo esto que están viendo ustedes Transmitirlo en vivo Por todas las plataformas No se oye, changuito Dice María A ver, me dicen aquí, raza Me dice alguien que no se oye Antes de bajarme Quiero saber A ver, vamos a ver Este, sí se escucha Gracias Alejandro Gracias a la gente Es que me sacan de onda Que me dicen lo que no se escucha Vamos a ver Don Kiko, buenas noches señor Anda bien galán Don Kiko, mire ¿Cómo estás señor? Pues cuando lo miré Lo miré en los celotes Este, sí le faltaba higiene Hay gente que luego ahí también criticó eso Hay que tener mucho cuidado con eso Don Kiko Ya vi que hubo comentario Sí, hay que tener mucho cuidado con eso Porque usted se dedica a la venta, ¿verdad? Yo, yo de todas maneras Yo le digo a la gente Pues a veces no sabemos la situación ¿Qué tal si don Kiko no tiene pal jabón? Sí, no Ese día no estuve más Dije, no, pues mañana es domingo No me bañé Pero sí Pero sí, siempre trata de andar limpio Sí, me vi muy feo Sí Pero mire Don Kiko, mire Qué bonito que entiende el señor Siempre ando así yo Entonces va a andar guapo ya Atención va a andar guapo Siempre ando guapo Nomás que su viejita ¿Tiene su viejita? Ahí está la señora No, pase, pase No pasa nada No pasa nada ¿Conoce su barrio? Sí, no ¿Cómo estás señora? ¿Cómo estás señora? Sí, lo voy a saludar con esta mano ¿Cómo se llama usted? Yo, María Lourdes María Lourdes ¿Y usted amigo? Daniel ¿Daniel qué eres? ¿Hijo del señor? Hijo de ella Hijo mío, mamá Ah, hijo de usted Ah, qué bien Pájeme, chaguito Ya está, vamos a ¿Cómo quiere que lo nombre? ¿Mi chango? Chango, chango Pájeme, chaguito Pero primero Vamos a mostrar el triciclo Vamos a mostrar raza El triciclo de Don Kiko A la gente que nos está viendo Le pido que compartan la transmisión Compartan la transmisión ¿Qué le pasó? ¿Por qué ya no tiene la llanta? Porque el otro Le echó aire ¡Pum! Se tronó Se tronó Le echó demasiado Ando poniéndola en la bicicleta Mientras tengo para un Una cámara en la llanta Ajá Y ando poniéndola Y entonces como Me estaba la bicicleta Se la quité Ahí la tengo en la bicicleta Sí Y por mañana se la pongo Don Kiko Una pregunta ¿Cómo ve usted Su triciclo? Este Está macizo Su triciclo Le falta una remodelada Lo que quiere hacer O O Lo mira que ya está quebrado O no sé Platíqueme No, no Está macizo Está macizo Está muy macizo Este no tiene Añedituras De Desolgadura No tiene añadiduras De desolgadura Nada de eso Sí Está enterito Sí Lo que pasa yo Que le decía Que yo Mi ilusión Y más del arte Que se pudiera Sí Don Kiko Yo Ponerle lámina Pero galvanizada De esa Que se ve bonita Y así Todo La lámina Porque esa casera Es una lámina Lámina de esas Pues no necesariamente Tiene que ser Galvanizada También puede ser De la otra Pero lámina No de esa Pintadito Pintadito Pues es otro rollo Ya sabe La pintura Pues de aceite Acá Sí Entonces aquí Le puse otra Otra lámina De la misma Pero pues es la lámina Chafa Que me está hablando usted ¿Verdad? Sí Una 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 puertita De lámina Aquí Ahorita tiene madera ¿Verdad? Sí tiene madera El otro es Don Kiko Yo le puse Así Con un Una Miren Miren para la cámara Así como está Así como está Miren para la cámara Ahí está Y luego ¿Qué? Hice la La puertita De mire Sí Don Kiko Arreglada Y ahí Tengo el gasero Miren Este Bueno No sé Si lo compré Porque yo lo de acero Pongo la olla Sí Don Kiko Y ahí se está calentando Hay gente que me decía De gas Pero no Pues va a trabajar Nomás para andar Comprando gas Pues tampoco No 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 Sí la verdad Sí la verdad Y aquí Don Kiko Pone sus Mire aquí Esto yo lo hice yo Esta 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 Si Don Kiko Para Cuando me miren En el hotel Se sentaron Sí Aquí la golpeo El perrito Ya ve como el otro día Sí Don Kiko Y esta cajita La hice para Cargar Mi herramienta Sí Cuchara Tenedor Este Cuchillo Todo eso Y la tijera Para agarrar El elote Aquí lo clavo Aquí Entonces Su triciclo Usted reconoce Que está fuerte Está fuerte Está muy bueno Y si lo veo Tiene sus soportes Por los lados Acá las llantas Y todo el rollo ¿Usted tiene soporte En el otro lado? Sí ¿El soporte este? Sí Este también ¿Al otro lado también tiene? Sí también No Si lo trae Si está Si tiene soporte El triciclo Sí Sí tiene soporte El triciclo En sí Don Kiko ¿Qué desería? Si le dijéramos Don Kiko Este ¿Qué quiere que le hagamos A su triciclo? Platíquenos de todo ¿Qué quiere? Usted 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 no es catime ¿Va? Usted más bien Que al fin Se vale Se vale soñar ¿A qué le tiras Cuando sueñas mexicano? Y no le puse Estas son Desmontables Estas las quito yo Para la bala Y aquí ya también Estas no Pero son de madera Son de madera De una lavada De una limpiada De una pitada No, yo lo que quiero A ver Don Kiko Yo lo que quiero Es ponerla en la casita La casita Porque ahí vienen las aguas Nada más que la casita Don Kiko Tendría que ser Me dieron una buena opción Que sea una casita Claro con su Esto bien hecho De 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 metal Pero con su casita De lona Porque si le ponen lámina Es muy pesado Don Kiko Se vuelve muy pesado Entonces Usted Me dijeron Me dijo un elotero Dice al principio Pues fregón O sea Dice ah que bofito No está Pero ya a la larga Cuando uno va Como usted que se la navega Ya siente el peso Ya siente O sea ya a la larga Ya sintió Que ya no puede Entonces Una lona Claro pero lona Pues bonita Una lona Que diga aquí Hasta Que diga elote De Don Kiko Esta lona Me la encontré yo De los partidos políticos De los partidos De los partidos políticos Mira aquí trae a Esteban Villegas Ya lo Pero esta lona Está buena Pero Dice no La voy a quitar Le voy a las pintaditas Vayan compartiendo Raza por favor Vayan compartiendo Por favor Compartan Por favor La lona Llega hasta aquí Hasta ahí llega la lona Hasta aquí Por aquí Y ahí le pegó Otro pedazo Sí Entonces yo Ya ese es de López Obrador Sí De López Obrador Ajá Sí Sí Entonces Este Yo quiero que llegue Hasta por aquí Para que Cuando llueve Sí señor Me voy manejando Me mojo Sí señor Entonces si queda cortita Me voy mojando Me voy mojando La espalda Sí Entonces Quería yo Este Que llegue La casita como es Para que le tape Ah En tiempo de aguas Os traigo como un tren Hasta allá Porque también al despachar Sí don Kiko Al despachar Estoy aquí Y me estoy mojando Entonces Ya no haya Don Kiko Ya no haya Sin sentarse Adentro de la olla De los elotes Para que no le pegue Se imagina Don Kiko Acá sentado Para que no le pegue El agua Porque está acá Y le está cayendo El agua Entonces yo le pongo Otra lona Hasta aquí Sí Ya se la quité Porque esa casita Ya debe llegar hasta acá Hasta atrás Y hasta acá Por eso le digo Que debe ser de lona O sea Su estructura de metal Pero de lona Porque si no Ya no va a poder mover El Sí por cierto Un señor de Parqui Me vendía una casita Pero era la mina gruesa Y no Le dije Pues está muy pesada No Sí Es que sí Y me gustaba Está pesada Y no Y hay gente Que luego lo piensa Y dice No pues es para toda la vida Porque es No Pero pues el peso Sí El peso El peso Y no estamos como para No Y yo ya no soy No está Don Kiko No pues no Don Kiko Ahí está Don Kiko Viene está su Su viejita Sí Y este Entonces usted piensa En pues ponerle Como es la estructura Esta y su lona Y su lona ¿Qué más Don Kiko? Se platique Sueñe ¿A qué le tiras Cuando sueñas mexicano? Y luego Así como le dije Unas Como Como esta Así como para poner Este Pues poner dulces Pienso vender más Más cosas No Kiko piensa en grande Los 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 Que le ponen aquí ¿De qué le hacen? ¿De metal también? De metal Unas cajitas aquí ¿Y no se vuelve muy pesada? No Pero ya las cajitas Tan chiquitas No están muy pesadas Y ahí meten Las Las abritas Ahí las meten Hay muchos Que las traen colgadas Ajá Un Porque las traen colgadas Un colgaje Ahí con Esto De ropa Y todo eso Y yo las traía así Pero no Se me hizo muy Muy corrientón Muy meo No, no Usted no piense No piense pobre Usted piensa en grande Es que estamos aquí Se vale soñar mexicano ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Unas cajitas aquí Para vender estos tostilotes ¿Tostilotes? ¿Ya un tiempo vendió esto o nunca vendió? Vendí Pero pues económicamente ya no Unas seis bolsitas Ah, seis Miren, trae Miren, raza Trae seis bolsitas Miren No traía Pensé que iba a decir Treinta, cuarenta, cincuenta No Seis bolsitas Por cierto, la hija de mi señora Véngase para acá, señora La hija de mi señora Sí Las compró Me las compró Me dicen panchito a mí Tenga panchito Para que venda Los telotes Le dio sus seis abritas Sus seis Dijo Y ya me vendió unas cuantas ¿Quiere más? No Lo que haces Le doy esto Así porque Sí, pues aquí anda cuidando el techo Miren, raza Miren, miren el techo Miren No, si usted se cuelga de ahí No, pues así anda cayendo solo Miren Miren Por eso don Kiko ya no le quiso echar más Pues se le va a caer esta cosa No, si le echo más Pues se me cae el techo encima Ajá ¿Qué edad tiene don Kiko? Yo tengo sesenta y seis años Sesenta y seis años Sesenta y seis años Ya estamos viejos Estamos viejos Yo también ya Ya no creo Sesenta y seis años ¿Y su esposa cuánto tiene? Cincuenta y nueve Cincuenta y nueve Agarró pollita don Kiko Sí, oiga Digo un viejito Pa' que me bordone Nos vemos en la polilla ya Ah, miren Ah, miren A ver, raza ¿Quieren la historia de don Kiko? ¿De cómo se conocieron don Kiko? Esa sería otra historia, eh Esa va a ser otra historia Sí, sí, sí Porque No hay que quemar los cartuchos de volada No, no, no Ya no se adelantó Que se conocieron en la polilla Ustedes crean A la gente que me No me sigue aquí ¿Dónde es la polilla? La polilla es un baile Donde van puro viejón Sí Puro viejón Y las nuevas que van Van nomás a chingar a los viejitos Bueno, a ver ¿Qué les saca a los viejitos? Más que nada Cuando llega la pensión Que ya las mujeres Las mujeres jóvenes Que andan tras el billete Dicen A ver Ya cobraron los viejitos Vamos O el día último Bueno, por cierto Cuando la congé Ella Usted no tenía pensión Ah, miren Entonces usted no se fue Por el dinero, señora No Qué bonito Pero esa va a ser Otra historia No me la cuente ahorita No me la cuente ahorita Porque gastaríamos El cartucho El cartucho, ah Sí Otra historia Vamos a conocer Igual y mañana 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 va a vender el lotes Don Kiko Mañana lo voy a dejar Miren, raza Fíjese lo que hace Don Kiko Ahí le va Don Kiko Vende el lotes Pero tiene algo más seguro Para traer los viejitos A la casa Que es un trabajo Donde cuando falta alguien Le hablan a Don Kiko Ahí voy ¿Qué es ese trabajo? Que es tortillería Es una tortillería Voy a suplir un descanso Va a suplir un descanso Usted le hablan a Don Kiko Y Don Kiko dice Pues irme a navegar A los elotes Para ganarme mis Mis 200 pesos O mis 150 Pues acá ya los tengo Seguros No va a andar Don Kiko Navegando con el triciclete Que es toda una garrita Y entonces Este Llega bien cansado Llega bien cansado Y se va a mejorar Lo seguro Donde sabe Que ya va a traer Los 200 pesos A la casa Y en cambio Con los elotes Pues le va Va a ver si le compran Y va a llegar A la casa Y va a decir Chino Nomás 100 pesos Ahora Todo feo Entonces Cuando alguien Descansa O se enferma En la tortillería Le hablan a Don Kiko Ayer me dijo Don Kiko Dice Hoy Mañana no voy a vender elotes Porque me voy a ir a los seguros Changuito Voy a ir a sufrir a alguien Y pues ya me gano mis pesitos Y ya con seguridad Sé que voy a traer Algo que comer a casa Don Kiko Don Kiko Y luego Esto Tiene que ser de madera Si verdad Si porque Nos vamos ya Metal Vamos a valer gorro No porque el carrito Ya dijimos Que tiene que llegar hasta acá Para que no se moje Bueno Se vale soñar Mexicano Motor como Los que traen las bicicletas Nomás digo Don Kiko Se vale soñar Don Kiko Motor Seguro Por si me pasa algo Mira está su bracero Una persona había dicho Que Que De gas No no Este Ojalá Y supiera Cómo es esto El negocio aquí Apenas sacan para comer O sea no van a sacar para No 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 Pues imagínate Para el gas Y para todo esto Y Y el gas está caro Elotes Don Kiko A la gente que nos está viendo Compartan Le mando un saludo A José Gerardo Alonso Gutiérrez Este Saludos mi hermano Le 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 mando un saludo A ver déjeme agarrar este teléfono Déjeme agarrar este teléfono Raza Porque Porque quienes están implicados en esto Este Es esta Esta familia Este Ella y su esposo Que es A ver permítame Porque quiero mandarle saludos Porque Pues es para mí Bien importante Alguien que está implicado En este proyecto Para ayudar a Don Kiko Y me puse aquí el nombre de su esposo Y el de ella Este Se llama Araceli Este Y a su esposo también Muchas gracias Araceli No puedo decir el apellido Por echarle ganas Por echarle ganas Se le figura Que su papá Se le figura Exacto 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 Entonces El triciclo Raza Miren Está muy Muy fuerte Este triciclo Que esto Que esto no lo traen Los nuevos No Los nuevos vienen bien piratitas Los nuevos Pasan una piedra Y ahí quedó trozado A la mitad Sí Y este está Reforzado Está reforzado El triciclo No tiene parte De soldadura Sí Está danito Don Kiko ¿Qué tal si me ayuda a usted A ayudarlo? No económico ¿Usted sabe que me va a ayudar? Un herrero por aquí Además yo le voy a hacer El llamado también A la gente que me está viendo Compártame Raza Compártame por favor Un herrero Que nos cobre lo que cobra Sí No queremos que nos regale su trabajo No, no También él tiene que llevarle Y comer a su casa Ahora sí que nos cobre Lo que debe de hacer No le vamos a decir Que nos cobre caro Los vale Aquí tenemos lana Pues no tampoco Que no va a cobrar el cobro Tanto ándele Sí ándele No Entonces Que nos diga El proyecto que usted quiere Hacer Este Y luego pintamos las tablitas También Que sean bonitas No, no, no Hay que comprar pintores Y todo No, no, no Además le ponemos a Don Kiko Que pinte Ya le vamos a pintar Entonces Que salga bien guapo Este Que un herrero Que nos diga ¿Saben qué? ¿Qué quieren hacer? No, pues queremos hacer esto Ya vieron lo que quiere Don Kiko Yo cobro tanto Este Y ya que nos ponga hasta la lonita Ya que don a la cotiza La lonita también Que él haga todo Y ponga la lona Sí también Porque luego no queremos Estar navegando Que la lona no queda Y que es de que la otra no Que ya venga todo incluido Que diga No, pues yo por eso Y eso yo cobro tanto Un proyecto Entonces atención Compártame Porque hay muchos herreros Pero quiero herreros Que sí cumplan Porque desgraciadamente Estamos en un mundo De gente que no tiene palabra O gente que te pide un anticipo Y después ahí te tiene El triciclo rumbado Y no queremos Que lo tenga rumbado Esto que quiere Don Kiko Yo sé que no pasa De dos días Y le estoy poniendo Lo suficiente tiempo Para que lo haga Esto es algo de dos días Un herrero se pone Y hace esto O sea, no es mucho Lo que va a hacer Este Dale una chañadita Porque hay que pintarlo También, hombre Trato de que De que De que ahí le vamos a poner Este pintado Y luego su lonita Que diga ahí Don Kiko y todo Entonces comuníquese conmigo Si usted conoce un herrero Usted es herrero Aquí en Durango Este Mi número Pues todos lo saben Ahí está mi página 618144864 618144864 Me manda whatsapp Me dice Changuito Yo puedo con el proyecto Te cobro tanto Este Hay que venir por el triciclo Llevarlo Y a darle inmediatamente A mí me interesa Alguien Inmediatamente Escucha Herreros Hay muchos Pero no queremos Que tampoco El negocio Tiene que seguir No, no, no Que me lo va a tener rumbado Ahí Déjese usted eso No, no estamos pidiendo gratis Estamos pidiendo que cobre Y que cobre Lo que cobra Lo que es No estamos pidiendo que nos Regale su trabajo Pero por eso queremos Que si tiene chance Y a darle duro Si es posible Mañana mismo Mañana mismo a darle No le hace que Le demos ahí algo A don Kiko Para que coma ¿Verdad? Para que Para que no vaya a cortar la papa Mejor don Kiko Ahí van a echarse dos días Tenga ahí Para que compre los brijoles De la sopita Tortilla Entonces Ahí está El llamado Raza Usted écheme la mano También don Kiko En caso de De que Por aquí usted De conocer a Herreros Herreros Sabe donde sea Sí Aquí dos Cuadras para allá Sí Ya vi Un Un herrero Sí Y de ahí vi salir Un triciclo También arreglado Ya con su casita Él lo ha hecho Y él lo hizo Porque yo lo vi Que lo estaban arreglando Y se le fueron los ojos A don Kiko Y dijo De aquí soy Pero ya cuando ve Que vale una lana Dijo No pues no Entonces Es que yo me Claro por esta calle Y vuelto por allá Y regreso Y por esa calle Lo vi Este triciclo Que lo estaban arreglando Ajá Y ya lo vi Que lo sacó el señor Y ya iba a su casita Listo Para ponerle también la lona Sí Y esa casita Pues me gustó Y ya que voy a venir Aquí voy a venir Pero esa era Casita de lámina No No Era Era para ponerle lona Porque nomás le puso El puro Puro batidor Ajá Una casita así Y así como esto pues Ajá Y listo para ponerle La lámina La Pues igual Y que nos cotice el eso Y la lona Tengo un contacto yo Donde hacen todo eso De Ya ve que tienen Las camionetas Las empapelan Y le ponen letras Él hace todo Lonas y todo El vato ese Y ese vato Ya le hablamos Y le digo O sea que mi compa Venga Sáquele medidas Ahí a la estructura Y él viene Y le pone la lona O sea ellos hacen todo pues Ellos hacen todo Igual y para No meternos en pedos O pregúntale al compa Si él lo hace Dígale a ver Cuánto Cuánto Por esto Ya pintadito Ya listo Ya pintadito Ya listo Y si Si le dice Que de una vez Cotice todo Que pinte esto No queremos que Don Kiko vaya a andar Pintando aquí Si no va a ser un desmare Con la madera Don Kiko Oye y luego Pintando y luego Ya en más pobre Pues no va a No Que ya Que ya le entregue El triciclo Ya listo Ya esto Pintadito Órale Le arregla Las tablitas aquí Lo que tenga que arreglar Y este Ya pintadito Todo el triciclo Que ya se le entregue Y listo Con su casita Y con su lámina Aquí que debe de llevar bien O sea No así Tu puertita aquí De lámina Con sus bizarras Exacto Don Kiko Este es un guerrillo Que traigo ahí Lo más no le va a decir Que le ponga motor Don Kiko No 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 A la gente Va a hacer el triciclo Va a hacer una cuatrimoto No Quiero seguir haciendo ejercicio Porque tal vez sí Me voy a atreír Sí Se amarra Don Kiko Es que nada más Qué modo de pasar Don Kiko Él tiene que seguir Haciendo ejercicio Yo me aviento De aquí a pie Ayer me metí a pie Desde aquí hasta allá Hasta la piedera Donde van muertas los camiones Sí Don Kiko Y me regresé a pie Porque él estaba ponchado De atrás Ah no Porque quiso Yo pensé que iba a decir Que porque quería hacer ejercicio No andaba ponchado No pero Andaba ponchado Y mire Pues es que Estas y estas ya no son llantas Ya esto y esta Ya está muy Entonces Eso Se lo tenemos que comprar Don Kiko también Se supone No que tenemos que Ya tiene que quedar bien Con sus llantas nuevas Hablo con sus cámaras Y eso nuevo Que quede bien perrón Que a mí los rines están buenos Nada más Comprar sus buenas llantas Que ni la policía me alcance Sí No le vamos a poner Hasta los policías Con este nombre Sí Policías Tráganse todos Pásenle Don Kiko Y no sabe Pase para aquí Sí Y por el nombre Pásenle Don Kiko Pásenle Don Kiko Un día que traigamos hambre Se muestra con los helotes Ahí está No tiene una llanta Porque Don Kiko Se la quitó Para la bicicleta Para la bicicleta Me dice la raza Que qué bueno Que estuviera Para el cumpleaños Del año Que va a cumplir El 13 de mayo Pero no No raza No lo queremos Queremos ya Queremos ya Nada que para el cumpleaños Nada para el cumpleaños De Don Kiko A ver qué hacemos El cumpleaños del año Vendiendo elotes Ya le dije yo Vendiendo elotes Ya le dije a Que llegan los niños Y las niñas Y le compran Y no Es gratis Porque cumple un año Va a ser un trabajo Pero Cargadito Pero ya Nada más que Ya cuando primeramente Esto ya esté arreglado Miren porque Ahorita Don Kiko Miren lo trae con tablas Pazos de madera En vez de rondana Trae las fichas Miren Para que no salgan los clavos Miren esto es lo que trae Don Kiko Es lo que él puede Entonces Ya arregladito Trate de hablarle a la gente Igual O sea Siga siendo el Don Kiko De siempre Digo No va a ir a los barrios pobres Y va a andar quemando llantas Don Kiko Barriendo el triciclo Tirando la La olla de los elotes No la señora bien contenta Y dijo que su cliente Se acuerda cuando estábamos ahí La muchacha que llegó Y así Y así Mucha gente Me compra Y por ser Yo les hablo bien Ahí está El triciclo Don Kiko Tengo hasta mi Retrovisor Miren Ah miren Aquí me voy Para cuando voy a voltear Tomando un parejo Y volteo aquí Aquí lo mueve ¿Verdad? A ver Cuando quiere ver Don Kiko Miren Usted tiene un botoncito En su camioneta Un botoncito eléctrico Que le pucha Y el espejo solo se mueve No Don Kiko Aquí lo agarra Y dale para allá Y dale para acá Y lo agarro Ahí está Vamos Y lo agarro para acá Ahí está No, no Y con lazos Y con alambre Y todo Pero si cala Y si cala Que es lo importante Ahí está Don Kiko Y me hace mucho paro Sí Porque no estoy aquí Volteando así Y no veo Y pues Está peligroso Y pues está cañón Está cañón Miren nomás Es Don Kiko Es Don Kiko Y ahí lo amarro Ahí lo amarro En esa cadenita Este Ah, ya le mandé saludos A la señora A la señora ¿Cómo se llama la señora? Ay, 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 ay A la señora Araceli Y este A ver, a ver, a ver Deja de ver aquí Quiero mandar un saludo También Para Ay, disculpenla Saben que de luego Acá yo tengo Números Pero de todas maneras A la gente que me está Todo esto lo tengo apuntado Cuando hagamos algo Por Don Kiko Vamos a hablarle Don Kiko A esa gente Porque usted Porque usted le va a tener Que dar las gracias Este Decirles Por pensar en usted ¿Verdad? Por pensar en usted Este A saber A saber Bueno, pero aquí tengo apuntado Tomo, no hay bronca Con esto No nos perdemos A ver Entonces Don Kiko Me hace el favor Usted Fíjate Me gustó más Esto que dice Que ya miró Un triciclo Que salió Ya hecho de ahí Hable con el señor Hable con el señor Dígale Oye mi compa Este Una 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 persona me va a ayudar Una persona me va a ayudar Así dígale Una persona No le voy a decir Que unas personas Porque va a decir Ah, muchas personas Lo van a ayudar No, una persona me va a ayudar Este ¿Cuánto me cobra? Chéqueme aquí Mire, quiero eso Usted platíqueme primero Yo le voy a platicar Cómo lo quiero Exacto Pero me platíqueme Mire, yo quiero esto y esto Y luego a ver Cómo anda dejarle ¿Cuánto? Porque yo también necesito Que nos dé salida No más de dos días Y no es mucho Lo que va a hacer En dos días esto Ya lo saca él Hasta usted dígale Este Y luego no le diga A usted de los Primero no le diga Que lo quiere rápido Ya cuando le diga El precio Le digo Oiga Le digo a la persona Que me va a ayudar Este Y si me dice que sí Me echa la mano Para que salga rápido Que en dos días Ya me lo tenga Ahora le ahí está Su pintadita y todo No, no, no Que se lo entregue ya Ya viene don Kiko Por ejemplo Sí don Kiko Esta tablita que está ahí Sí La quiero para la bomba Esa tablita La cual Esa que está ahí Ajá Porque la bomba Tiene como un tubito Sí don Kiko La lanzo ahí Y la amarro con este alambre Y ya amarla No andas batallando ¿Verdad? Sí Y esta tablita se la puse Porque aquí meto el encendedor Porque así los chavalitos Me lo roban Y aquí Aquí lo meto Y meto las cucharas Acuérdese de todo esto La laminita Hay que quitarla Hay que ponerle buena lámina Si todo eso Usted arreglelo ahí Para que después No se le vaya a pasar Que después vamos por el triciclo Y que faltó esto Porque ya valió gorro Don Kiko Ya nos hizo Ya nada más lo que Por eso dígale usted A ver mire esto Y esto Y esto Todo condicionado Este lembrito lo puse Porque aquí el salto El vaso Sí Frijolero Con las cucharas Sí don Kiko Y aquí se va Aquí se va el vasito Ahí va don Kiko Y todo condicionado Don Kiko Tenemos una cita más raza Porque vamos a No, no nos vamos a adentrar Porque es muy bonito La gente lo Quiere saber A ver don Kiko Y su viejita Cómo se conocieron Ya nos adelantaron Que fue en la polilla Está bien bueno Está bien bueno el pedo Ya me adelantó Don Kiko Ya nos adelantó Que no fue Otro interés De la señora Porque él Todavía no agarraba pensión No agarro pensión ¿Tú no agarra? Ya agarra Ya agarra Pero pues Tienes poquito raza Ya vamos en México Digo no se vayan En el rollo De que De que No, no Aquí es México Pues mil quinientos Tus mil seiscientos pesos Y órale Ahí vive la Que no alcanza Ni para la medicina Cuando llega uno a viejo Pero así es aquí en México Ni para la medicina Alcanza Entonces ya Me dio gusto Se adelantó Que en la polilla Que es donde van Los viejitos a bailar Y donde van las jóvenes También a fregar A los viejitos Cuando es el día De la pensión Entonces ahí conoció A la señora Pero ya no se adelantó También que no fue Interesada la señora Porque él La andaba perreando También No traía No traía pensión ¿Ya cuántos años De casados? Apenas tenemos ¿Qué? Dos o tres ¿Cuántos años? Bueno Que nos conocimos Vamos para diecinueve años Que se conocieron Ahí en la polilla No tiene mucho No, no Esto está sabroso No, no, no Esto de arreglar el triciclo Va a ser hasta como una luna de miel Sí, sí Esto va a ser otro pedo La señora ahí Te imaginas sentada Don Kiko Puchanda No, que tenía otro triciclo Sí Y le ponía su barriquita ahí Sí Y me la llevaba al trabajo Ahí en el Fidel Sí Ahí trabajábamos los dos Y me la llevo en En una barriquita Aquí Está ahí en una barriquita ¿Aquí cuando no traía esto? No, en otro triciclo No, en otro triciclo Porque tenía este Tenía otro ¿Quién sabe? Este Hay un señor que me reportaron Ahí por el Fidel Velázquez Que también una vez llevaba a su señor Al doctor en un triciclo ¿Quién sabe quién sería? Pero no di con ese señor Pero sí este Las historias Y esa historia va a estar buena Para que no se la pierda La historia de Don Kiko ¿Y cómo se llama usted? Lourdes Doña Lourdes y Don Kiko ¿Así le dicen Doña Lourdes? Sí Doña Lourdes Sí Entonces Don Kiko Agráciame por lo pronto A la gente que comparte mi video ¿Por qué sabe por qué? Porque los que comparten Comparten este video Y llega mucha gente Y luego sucede De que suceden estas cosas Como la que usted ya está escuchando Les agradezco mucho Que me echen la mano Porque sí Les voy a agradecer mucho Porque hay mucha gente buena Hay mucha gente todavía buena Exacto Yo a veces voy Vendiendo mesotes Y quién se baja Quién de Una vez se bajó Tenga 100 pesos Para que se eche un refresco Y luego acá Esto fue acá Y otro fue acá En Navidad Y se bajó Y me dio otros 100 pesos Y me dijo Tenga Para que se eche un refresco O sea que hay gente buena Sí, sí, lo sé Lo sé Cuídense mucho Papá Dios me les bendiga Y no se pierdan La historia De Don Kiko Y Doña Lourdes Sí, Doña Lourdes Adiós Adiós a la gente Adiós Adiós